La suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano provocará más aislamiento internacional para el régimen Ortega Murillo, coincidieron expertos y exdiplomáticos sobre las consecuencias de esta abrupta suspensión después de más de un siglo de relaciones con la Santa Sede. Ni siquiera Cuba o Venezuela han hecho algo parecido, dijo una fuente diplomática que además advirtió que al desconocer al Vaticano y a la nunciatura, Ortega ahora puede pretender intervenir hasta en el nombramiento de los obispos. El ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Philly, dijo que esta ruptura es un hito importante y que la Santa Sede, por más santa que sea, tiene límites a su paciencia, como otros seres mortales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua alegó en un comunicado que la suspensión de las relaciones fue planteado por el gobierno nicaragüense y la Santa Sede, sugiriendo la posibilidad de un acuerdo. Pero el Vaticano reveló que fue un pedido unilateral de Ortega que fue recibido con tristeza por la Santa Sede. La solicitud de Nicaragua se ejecutó en la sede del Vaticano el viernes por la noche, horas después que el Papa Francisco calificó como una dictadura hitleriana al régimen orteguista, en una entrevista al medio de comunicación argentino Infobae. El cierre de la nunciatura en Managua está previsto a ejecutarse en 10 días, según fuentes diplomáticas en Roma, cuando se vaya del país el secretario de la misión diplomática. Hace un año, el régimen Ortega Murillo expulsó al nuncio apostólico Valdemar Somertac y la suspensión de relaciones no es una ruptura. Las fuentes del Vaticano dijeron que es claro que es un paso que se acerca a la ruptura y que la situación es muy delicada.